De otro lado, el presidente del Comité Departamental de Ganaderos, Rafael Torrijos, dio a conocer la programación bovina en el marco de la Feria de Florencia. Según el dirigente, más de 180 ejemplares ya se encuentran inscritos. Muy importante resaltar el hecho que la Feria Bovina, en esta Expo Caquetá 2024, la Oficina 61, va a tener ya o tiene ya un registro sin precedentes de inscripciones, más de 180 ejemplares inscritos ya dentro de las competencias oficiales de Asoceú. Vamos a tener el programa Echando Raíces, que nos permitirá que los niños lleguen hasta la pista de juzgamiento, conozcan el arte de la conducción de los ejemplares. Es una cosa que reúne a la familia, a los niños, a los padres, y es muy importante porque primera vez lo tenemos avalado por Asoceú en el ejercicio de la Feria. Vamos a tener un remate también de ganados especiales en la pista de juzgamiento, y también el acostumbrado remate del viernes de los ganados comerciales. Y todo se cierra, lógicamente, con la participación tan entusiasta de los ganaderos y que generaremos cada día la forma de hacer una rifa, que en el transcurso del día se estarán entregando las boletas y solamente podrá ganárselo aquella persona que nos esté acompañando en la pista de juzgamiento al final de la tarde. Realmente va a ser una reunión de aprendizaje, de retroalimentación, para que vamos no solamente a divertirnos, sino también a aprender del arte de lo que es la selección, la evaluación de los ejemplares en la pista, de la mano de expertos como son los tres señores jueces que nos van a estar acompañando, responsables de los juzgamientos de cada una de las competencias.